Música El ritmo de los pasos, el ritmo de los dos El ritmo de los pasos, el ritmo de los dos El ritmo de los pasos, el ritmo de los dos Y en libertad, este es el ángel, alguien ¡Aquí está, nunca he dado el mal! ¡Aquí está, nunca he dado el mal! ¡Ey, no, nunca he dado el mal! ¡Aquí está, nunca he dado el mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!